Va la acción de juego, va la acción de juego, mete el recoge bolas, el balón y pues hace descachar al 10 de la equidad y fuera de eso, al árbitro se le cae el pito en ese momento. ¿Qué? Es una locura de jugar, vamos a repetirla para los oyentes que están escuchando a esta hora la calle la mandamás a través del TDT, pero se los vamos a comentar pirata. Va la acción del juego normal, la lleva al 10 en sus pies, va a meter el pase de la vida, última jugada para el gol y el recoge bolas, mete el balón y lo hace equivocar y se le cae el pito al árbitro. Se le cayó el pito, qué mal. Se le cae el pito al árbitro y fuera de eso pues el man no pita nada, ahí qué podría hacer, o sea, qué dirá el reglamento, nada, balón a tierra. En este país estamos jodidos con la mal llamada malicia indígena.